... China es un socio esencial y eso se ha reflejado ahora en que nuestros estados han suscrito este acuerdo de socio estratégico, lo que viene a resolver una perspectiva estratégica que representa no solamente al actual gobierno, sino que representa a todo el país, a los gobiernos que hubo antes, a los gobiernos que van a ver a futuro, con el propósito de hacer de la integración y de la complementariedad de nuestra economía un gran factor de desarrollo tanto para China como para nuestro país, de manera que la presencia del primer ministro Benja Obao es una noticia de la más gran importancia para nuestro país en las condiciones económicas actuales. Bueno, espero que asumamos ahora el compromiso de incrementar los recursos del presupuesto nacional con el propósito de asegurar que se pueda aumentar la cantidad de becas y de apoyos estudiantiles de forma de que se asegure el intercambio y que no solamente sean las fuerzas políticas y parlamentarias las que puedan fortalecer e incrementar estos vínculos, sino que se puedan llenar de un nuevo contenido con la presencia, ojalá, de centenares o de miles de jóvenes chilenos que puedan tener una experiencia en China, así como de miles de jóvenes chinos que puedan estar en nuestro país con el propósito de darle un nuevo dinamismo a nuestras relaciones y que éstas puedan pasar del ámbito económico al ámbito cultural y social. Bueno, yo creo que la situación de Chile como país costero, por la naturaleza que tiene hoy nuestra economía, por las potencialidades que tiene, además por nuestra infraestructura y conectividad, debiese ser la base que sirva no solamente para la relación entre China y China, sino que además sea la base para el desarrollo de una relación entre América del Sur y China. Eso significaría un cambio no solamente en beneficio nacional, sino que sería un cambio para América del Sur en su conjunto. Si nosotros debiésemos postular algo para nuestro continente, es que por la vía del intercambio de las relaciones económicas, nosotros pudiésemos asegurar un crecimiento para América del Sur que fuera sostenido y continuo en el curso de los próximos años. Hay países que tienen inestabilidad económica, inestabilidad política, digo, como el caso de Paraguay. Yo creo que esa inestabilidad política tiene un origen, que es la precariedad económica y social. Y en consecuencia no cabe ninguna duda que para poder consolidar definitivamente la democracia en el continente, hace falta poder apurar y acelerar el ritmo en el crecimiento económico y en la integridad social. Eso sería tal vez el mejor remedio a las dificultades que tienen los sistemas políticos y en eso la relación entre China y Chile puede ser de una gran importancia. Bueno, yo espero que el impulso político que la visita el primer ministro significa en nuestro país, posibilite que los consorcios económicos chinos den ese paso que falta. No hace ser un entendido ni un especialista para conocer que las potencialidades económicas que China generó en los últimos 30 años, posibilitarían tener una presencia en inversiones en nuestro país que cambiarían la configuración de varias regiones si es que eso así ocurriera y al mismo tiempo se proyectarían sobre el conjunto de América del Sur. Así que esperemos que los frutos políticos abran paso a una nueva relación económica.